Hola pequeños Spice Bienvenidos a un nuevo video de vuestro amigo vecino Spire Kulel, superhéroe del Barça que no sirve para nada Bueno, no os he podido hacer más videos en el día de hoy Porque con el trabajo he estado muy liado Y no he tenido tiempo para dedicaros a vosotros Pero no os preocupéis porque esta noche tenemos Directazo a las 10 y cuarto de España Donde vamos a tocar muchos temas Del día de hoy y además voy a Aceptar, como siempre, vuestras preguntas En el sistema del chat porque En mis directos ni en mis videos Se censura No se bloquea nadie ¿Sabéis? Aquí hay libertad de expresión para todo el mundo Incluso para el más lerdo y mira que hay Lerdos, pero yo les dejo que se expresen A mí me gusta que la gente tenga libertad de expresión Y que puedan decir lo que quieran, aunque lo que digan Sea una estupidez o sea Ofensivo hacia mi persona, no me importa Es tu decisión el querer presentarte Ante el mundo como un ser normal O como un energúmeno, yo por ejemplo a veces insulto A todo Dios, digo que este es un hijo puta Que el otro no se gué, que Xavi, que Rafinha, que trozo de mierda Que tal y cual, bueno pues yo me la juego A presentarme a veces como un energúmeno Es parte de mi personaje, es parte de quien soy yo también En la vida y como aquí dije que iba a ser Totalmente transparente con mis emociones Y opiniones, pues hay veces que sí Me dejo llevar y se me va la pinza de mala manera Y suelto, es verdad que luego muchas veces Os pido perdón y tal porque me doy cuenta O sea no imitéis ese tipo de cosas En vuestra vida social Intentar tener un poquito de control, que yo lo tengo Lo que pasa aquí en los videos, como me lo paso bien Dejándome ir, pues me dejo ir a lo loco Y a tomar por culo, ¿sabes? Ya está, no pasa nada, total son videos En Youtube, tampoco es que haya que montar Esto es fútbol, señores, esto es fútbol Bueno, venga, vamos a hablar de lo que todos tenéis Ganas de saber y es ¿Quién es mi entrenador favorito después Del 30 de junio para que se vaya a Xavi? Porque recordad, recordad Que en principio, en principio Yo siempre he dicho que Xavi Tiene que acabar la temporada Xavi tiene que arreglar Este desaguisado, hacerse responsable Con su cuerpo técnico Y aquí ya no es un tema de divisiones internas De que Deco quiere que Xavi fracase Para así poder poner a Márquez o a Thiago Mota O a quien que... No, aquí tienen que sacarlo Se tienen que dejar de guerrillas internas Que parece que las hay Parece que el Barça tiene guerrillas internas Porque hay mucha gente Que sigue acusando a los aficionados ¿No? Los... ¿Qué malos somos los aficionados? Por cierto Estas personas que acusan al barcelonismo De ser tan malo Y de que es el barcelonismo El que está provocando esta situación de crisis Lo cual es absurdo Pero bueno Que sepa que choca directamente Con lo que piensa Laporta Porque Laporta el otro día En su mensaje institucional Dijo que la afición del Barça Era la mejor del mundo Entonces, bueno Como yo también estoy de acuerdo Con ese comentario de Laporta Bueno, hay gente que no Hay gente que parece que cree Que somos la peor mierda del mundo Bueno, pues Hablando de toxicidad, ¿no? Vale, yo hablaré mal De los jugadores millonarios Pero yo de cada individuo Que se deja a los ojos el dinero Para ver al Barça ¿Cómo me voy a meter con esa gente? Si la mayoría del aficionado Blaugrana Apoya al equipo Aunque eche espuma por la boca Con lo que está viendo Porque yo considero Que apoyo al equipo Mirad Yo como siempre El otro día el Barça perdió El otro día el Barça perdió ¿Y con qué camiseta me fui yo A jugar al pádel? Con la del Barça Que la gente se cachondeó de mí, ¿eh? Por cierto La gente se pitorreaba Hostia, menudo día Para llevar la camiseta del Barça Cuando perdimos contra el Athletic Club de Bilbao Hostia Vaya huevos Me decían Hostia Me decían de todo Y algunos Evidentemente había gente del Padel Que no era del Barça Evidentemente que eran del Español Del Madrid Yo qué coño sé De ninguno O incluso el Barça No sé Porque hay gente que no sé De qué equipo son Pero todo el mundo Hubo muchas personas Que me hicieron comentario De menudo día Para llevar esa camiseta O estarás contento O tal y cual O sea, joder macho Pues no, no estoy contento Pero soy del Barça Y no me da vergüenza Llevar mi camiseta puesta Cuando el equipo pierde Al contrario Es lo que yo hago Es una especie de mierda Que yo hago Cuando el Barça pierde Yo nunca Yo tengo camisetas Que nunca me las pongo Del Barça Pero cuando el Barça pierde Al día siguiente me la pongo Porque pienso que Hay que estar con el equipo Cuando pierde No cuando gana Cuando gana es muy fácil Ponerse la camiseta Yo me la pongo cuando pierde Y voy con un subnormal El día después de un partido Que hemos perdido Con mi camiseta del Barça Para decirle a la gente Yo soy del Barça aún perdiendo Yo sigo amando Estes colores Cuando pierdo Y cuando más orgulloso estoy De mi amor incondicional Al Barça No a cualquier jugador Que pase O entrenador Sino al Barça Como institución Me pongo la puta camiseta Al día después O sea que bueno Es una tontería Una especie como de pequeño ritual Que tengo yo Después de una derrota Que es ponerme la puta camiseta Sobre todo cuando es una derrota grosera Pues al día siguiente Si puedo Evidentemente si voy a trabajar No puedo ir con la camiseta del Barça Pero si no voy a trabajar Porque tengo un partido de pádel Siempre me pongo La camiseta del Barça Bueno dicho esto Vamos a hablar del próximo entrenador Que todo el mundo Pues me pregunta Pero a ver Entonces el día 30 de junio ¿A quién quieres? ¿A quién quieres? ¿Quién tiene que liderar? Mirad Hay varios entrenadores Hay varios que podrían venir Sabemos que a La Porta Antes que a Xavi Le gustaba la escuela alemana Un Flick Un Nagelsmann Un Tuchel Un Klopp Bueno este tipo de entrenador alemán Es un poco lo que va Pero luego si no Tenemos una segunda línea Que sería un De Zervi Sería el tío del Porto Sería Thiago Motta Sería el propio Michel del Girona Sería el propio Aguacil del De la Real Sociedad Hay varios O sea la lista no es corta Hay una Lista bastante larga De entrenadores Que están teniendo Cierto éxito Incluso en equipos grandes Y en equipos más modestos Y hay algunos entrenadores De equipos modestos Vamos a llamarles modestos Como la Real Sociedad El propio Girona El propio Brighton Que están ya para dar un salto A un equipo grande Igual que le pasó en su día Ten Hag Del Ajax al Manchester United Bueno pues hay entrenadores Que ya han demostrado un bagaje Y están a punto de caramelo Para darle el salto A un equipo grande Y entre estos hay varios La realidad Os voy a decir mi realidad Mi realidad es que no quiero a ninguno No quiero a ninguno Y no os voy a decir A cuál ficharía yo Primero No es mi cometido El definir Cuál tiene que ser El próximo entrenador del Barça Porque el próximo entrenador del Barça No puede ser una decisión Que uno tome Tipo Chupándose el dedo Y soltando al aire A ver me gusta la escuela alemana Me gusta la ¿Qué queremos hacer? La pregunta que se tiene que hacer el Barça Que se haría cualquiera En un proyecto deportivo sano Y serio Es tomar una línea ¿Cuál era la línea que ha tomado Xavi? Porque se supone Que la línea que ha tomado Xavi La que sea Es la línea que debe seguir el Barça Si no, no haber cogido a Xavi O sea, si no íbamos a montar Un proyecto deportivo Que tuviera trascendencia Más allá del entrenador En que en el momento Está en el banquillo Entonces, ¿qué coño estamos haciendo? Entonces, ¿el proyecto cuál es? ¿Dependiente del entrenador de turno? No, eso no puede ser así El Barça tiene que crear Desde la dirección deportiva Un proyecto Y luego a moldar jugadores y entrenador A la idea de ese proyecto ¿Por qué? Coño, porque tú tienes una cantera Que la vas a direccionar Para crear recursos Para que encajen en ese proyecto deportivo Pero si cada vez que viene un entrenador Tú vas a moldear el proyecto deportivo Te indica que todo lo que vienes trabajando en cantera Y todo lo que tú estás intentando hacer Año a año Para no perder competitividad Va a cambiar Según sopla el viento ¿Y qué es según sopla el viento? Según el entrenador que traigas Entonces, tú me dices a mí ¿A quién hay que traer? Depende Primero, entendamos Cuál es el proyecto deportivo Que quiere formar el Barça Esto es lo primero que uno tiene que hacer No es cuestión de ahora Elegir un nombre Porque te suena sólido O te suena de puta madre No, no, no Este no es el asunto De esta película El asunto de la película es ¿Qué escuela Quiero crear yo Como proyecto deportivo? Yo quiero ir en esta dirección Muy bien ¿Qué necesito para que esta dirección Que yo he tomado Sea exitosa? Este tipo de jugadores Y este tipo de entrenador Pero cuando este entrenador Y este tipo de jugadores Algunos se vayan Yo siempre tenderé A un tipo de jugadores Y a un tipo de entrenador Porque así las transiciones Entre jugadores Y entre entrenador No serán traumáticas El problema es Hoy querer jugar de una manera Mañana querer jugar de otra Luego de otra Porque entonces Cuando cambias de entrenador Al entrenador 5 o 6 tíos de la plantilla Ya no le sirven Porque están hechos Para jugar de otra manera Que él no quiere jugar Él quiere ser más directo Y más físico Entonces con este no funciona Viene otro y dice Pues yo ahora quiero tíos técnicos Y quiero jugar de otra manera Por lo tanto Los jugadores físicos Hay que venderlos Y traerme jugadores Técnicos Y de esta manera Lo que haces Es que nunca creas Un puto proyecto A largo plazo Y el Barça Necesita blindarse ya De una puta vez Con un proyecto A largo plazo Donde cada año Hagas uno o dos O tres retoques Estratégicos Aquí y allá Con jugadores de cantera Y con jugadores fichados Y no tengas que separarte Una línea Y cualquier jugador Que entre Entra ya en un esquema Preestablecido Del cual es más fácil Adaptarse Porque el resto de jugadores Ya están adaptados Y esto es lo primero Que tenemos que entender Del Barça Y del futuro proyecto Del Barça No se trata Del nombre del entrenador Se trata De que Laporta Y ahora Deco Del cual yo no me fío Para hacer algo así Tienen que definir Lo que no puede ser Es decir No tenemos ni puta idea De lo que estamos haciendo Pero entonces Vamos a traer a Klopp Vale Pero ¿Y Klopp Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno no Klopp va a hacer Lo que hacían en Liverpool Y lo que hacían en Liverpool ¿En qué se parece A lo que viene haciendo Xavi? Ah no En nada Entonces ¿Sabes lo que nos pasará? Lo que le pasó a Xavi Cuando llegó Que nos dijo Hostia me tiene sorprendido Que hay jugadores Que el juego de posición Es que ni lo entienden Ni lo conocen O ni lo conocen Ni lo entienden Y va a llevar tiempo Por esto sorprende Ver al Barça jugar tan mal Porque parecía Que había un periodo De aprendizaje Que ya se había producido Y sin embargo Tú ves jugar al Barça Y no ves Ningún tipo de evolución Futbolística Y dices Bueno Habría que preguntarme a Xavi ¿Siguen sin saber Cómo interpretar Lo que les estás pidiendo? Porque esto es lo que nos dijiste Prácticamente el primer año Que estabas sorprendido Con Coño ¿Cómo puede ser Que estos jugadores No entiendan Conceptos básicos Del juego de posición? Bueno Estamos en la tercera temporada ¿Lo entienden ahora O no lo entienden? Porque viendo cómo juegan Pareciera que tampoco entienden nada Entonces claro Esto es lo primero Repito Que hay que descifrar En el Barça ¿Hay proyecto deportivo? Esto es lo que le tenéis Que preguntar a Laporta A Deco No a mí A mí que me vais a preguntar ¿Entonces tú ¿Tú qué entrenador pondrías? Ni puta idea Ah pues entonces no te quejes Ah vale No me puedo quejar Viendo la mierda Que estamos viendo No me puedo quejar Porque claro Como no se hace El trabajo de Deco Pues claro No me puedo quejar Hostia Entonces solo se puede quejar Deco Supuestamente ¿No? O Deco Se puede quejar No sé Erika Vidal O se podrá quejar A cualquier director deportivo Pero ni tú ni yo Nos podemos quejar Ay porque no sabemos Dar alternativas de entrenadores ¿Pero de qué me estás hablando? Yo no tengo que dar Ninguna alternativa de entrenador Yo voy reaccionando A lo que hace el Barça Y tengo todo el derecho del mundo Como tú Tienes el derecho del mundo A decir lo que te da la gana Tengo derecho a criticar Lo que veo si no me gusta ¿Qué es lo que está pasando? Para eso tengo que dar La alternativa de un entrenador No tengo que dar Ninguna alternativa A ningún carajo No es mi trabajo Yo no cobro por eso ¿Entonces qué voy a estar yo dando Que lo haga Deco eso? Que el Barça nos explique Cuál es el proyecto deportivo Que se está armando ¿De qué sirve Todo lo que ha hecho ya Xavi? Si es que sirve de algo ¿O se va a tirar toda la mierda? Esto es lo que tenemos Que estar preguntando ¿De qué sirve Lo que ha hecho hasta ahora Xavi? ¿En qué dirección Nos hemos estado moviendo? Porque yo no lo tengo claro Ahora mismo Bueno, sí, tengo claro Sí, tengo claro Que Xavi quiere un juego de posición Ofensivo 4-3-3 Sí Unos conceptos básicos Mínimos Sí que evidentemente veo Que se han querido recuperar Pero ¿En qué dirección queremos ir A partir de ahora? Claro, si esto no nos lo explica Xavi Perdón Laporta y Deco Sobre todo Deco Yo creo que ahora sería el momento De que nos enteráramos De cómo va a progresar El proyecto deportivo Hacia el futuro Y si el proyecto deportivo Tiene una base O no tiene ninguna base Porque el proyecto deportivo Lo va a definir el próximo entrenador Lo cual para mí Sería una mierda Entonces significaría que No hay proyecto deportivo Que es que traemos a Xavi Para que nos genere Un proyecto deportivo Luego nos traemos a Klopp Para que como no ha funcionado Xavi Bueno, porque Klopp genere Otro proyecto deportivo Si no funciona a Klopp Bueno, pues nos traemos a Decervi Que tampoco funciona Bueno, pues nos traemos a No sé quién No, tío Justamente yo tenía la idea De que no nos íbamos a mover así Porque así es como se movía Bartomeu Esa era la política deportiva de Bartomeu Por la cual tanto me quejé yo De que este tío va trayendo a entrenadores aquí Ah, bueno, Setién es cruifista Pues venga, vamos a traer a Setién Que la gente parece que quiere el cruifismo Ah, no, que no sé quién Porque voy a traer a Koeman Que la gente quiere escuela holandesa Lo que coño signifique eso Cuando hablas de Koeman Porque no sé qué significa eso Porque Koeman es escuela Ni se sabe Entonces, claro Eso es lo que hacía Bartomeu Era fiarse del entrenador de turno Para que el proyecto deportivo Tuviera un nombre y un apellido Pero esto no es lo que hay que hacer Esto no es lo que hay que hacer en el Barça En el Barça hay que crear Un proyecto deportivo Y ahí elegir a las piezas necesarias Para ejecutar ese proyecto De la forma correcta Y más adecuada y más eficiente Todo lo demás que hagamos Es perder el tiempo Eso te lo tengo clarísimo Es volver a perder el tiempo Por lo tanto, cuidado con la decisión del entrenador Si no está sustentada en una idea de club De aquí al futuro Cuidado Cuidado a quien traemos Porque si no Igual hemos perdido el tiempo Estos tres años con Xavi Igual hemos perdido el tiempo Porque algo se podrá rescatar De lo que ha hecho Xavi Para darle una continuidad Pero mejorándolo Algo se podrá hacer Digo yo Algo se podrá hacer Porque si no esto Entonces realmente Es una engañifa Por parte de Laporta Claro, en un momento dado Estaban Mateo Alemán Y Jordi Cruyff Y parecía que Jordi Cruyff En cierto modo Pues nos iba a dar Ese Bueno, entre Mateo y Jordi Iban a crear Esa estructura deportiva Iban a ser como Chiqui y Soriano Iban a ser como Dos tíos que iban a crear Un camino Que iba a seguir una línea Y que esa línea Pues iba a llevarnos A un proyecto deportivo Que acabaría siendo exitoso Por todos estos atributos Que siempre os digo yo Mecanizaciones Automatizaciones Jugar de memoria Todo este tipo de conceptos Porque todos los jugadores Van siempre asimilando Un mismo patrón de juego Y el tipo de jugador Que traemos Son jugadores que son aptos Para ese tipo de patrón de juego Pero claro Si ahora resulta Que vamos a cambiar Y Dios sabe A qué entrenador vamos a cambiar Porque ahora es cuestión De elegir A un entrenador top Que nos pueda sacar De la toalladera Como por arte de magia Pues entonces Tenemos un problema Lo digo porque Para todos aquellos Que vayan a acusar De que el problema Es el barcelonismo No, no señores El que acusa De que el problema Del Barça Es del barcelonismo Es aquel que no entiende Cómo funciona Un club de fútbol profesional Y cómo hacerlo Tener éxito Porque si viene Guardiola O viene quien sea Evidentemente Si no hay una estructura Para crear un proyecto deportivo Claro que le va a costar Tirar para adelante Claro Y más si cambiamos Ahora de filosofía A otra cosa Completamente diferente Claro que le va a costar Evidente que le va a costar Claro Porque igual los jugadores Que tiene ahora Claro Pensar que estos jugadores Un poco están a medida De lo que Xavi ha ido pidiendo Para su proyecto O para el proyecto Que no sé si es suyo O ahora de quién es Porque claro Me cuesta imaginarme Que el proyecto sea de Deco Que es el proyecto de La Porta Es un proyecto deportivo Generado por La Porta O es un proyecto deportivo Generado por Cruyff Y Mateo Alemán Y Deco es continuista Con ese modelo O Deco lo está cambiando Que aquí no nos hemos enterado De esto Es que entendéis Que nadie ha pedido Responsabilidades O preguntas Sobre el modelo deportivo De club Pues esto es lo primero Que hay que empezar A preguntar ahora Vale ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser El Barça El año que viene? ¿De qué sirve Lo que se ha construido Hasta ahora? Si es que se ha construido algo Entonces Antes de preguntarme A mí esta pregunta Del entrenador O de preguntaroslo A vosotros Hay que preguntarle A Deco Y a La Porta En qué se basa Nuestro proyecto deportivo Y a partir de ahí Mover ficha Y a partir de ahí Mover ficha Pero ahora Venir yo a decirte Yo quiero a Klopp Bueno ¿En base a qué? Bueno En base a que Tiene unos dientes de la hostia Tiene una dentadura a Klopp Que es una bomba Blanca de cojones Grandota Parece la dentadura De un caballo Yo cuando veo reír a Klopp Flipo Digo tío Yo que tengo dientes pequeños De ratita Y le veo esa dentadura Y digo Pero esos dientes Tienen una polla enorme ¿No? Lo digo porque claro Yo tengo los dientes pequeñitos Y la polla tampoco La tengo muy grande Con lo cual Aquí hay algo que no Debe haber una correlación Diente polla O sea Si tienes los dientes muy grandes Seguramente tienes pollón ¿O no? No sé No tengo ni puta idea Repito Yo cuando veo a Klopp Con esos dientes Digo Este es un caballo Claro Los caballos como tienen la polla Gigantesca Un caballo te pega Con la polla en la cabeza Y te la abre Te la rompe No es como un melón Como una espada ninja Cortando un melón Tío Es así de simple Y si no Mirad la polla de un caballo Vais a ver vosotros Vais a ver Pedazo de porra que tienen ¿Sabes? Que ni la policía Lleva esas porras Señores Ya no sé que estoy diciendo Ha quedado claro Lo del proyecto deportivo No me preguntéis Este tipo de preguntas Que sabemos que vienen Del censuritas El censuritas ahora está Para intentar desviar La atención de sus mierdas Está empezando a decir Irle a preguntar a ese O al otro Tal y cual Irle, irle No, no A mi no me preguntes No, que te vuelvan a preguntar A ti por qué cierras comentarios Que te vuelvan a preguntar a ti Por qué has apoyado a Xavi Hasta ahora a muerte Y a Koeman lo reventabas Que ojo Yo también reventaba a Koeman Cuidado Yo también lo reventaba Lo que pasa es que Yo también reventaba en la plantilla Ya tengo el derecho A reventar otra vez a los dos Porque creo que la culpa Es de Xavi y de la plantilla Es que creo que es de los dos Y también de Deco Es que nos están engañando Con los fichajes Ya os lo digo ahora Entonces claro Señores No, que no os dejéis engañar Con las preguntas de Ay, me están preguntando eso Y no sé qué responder Obvio ¿Cómo vas a saber qué responder? ¿Cuál es el mejor entrenador Para el Barça? ¿Estamos locos? ¿Tú como aficionado Tienes que responder a eso? ¿Tú como aficionado Que no estás en tu día a día Ahí detrás del club Viendo informes Y tal Y generando un proyecto deportivo ¿Tú como aficionado Tienes ahora que Para poder decir según qué Dar una alternativa? Anda ya ¿Pero qué están diciendo? Esto es como si Oiga Usted si se quiere operar del corazón Va a tener que operarse usted mismo Si usted no sabe operar del corazón A usted no le operamos del corazón ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Ah, vale ¿Y esa regla quién la dice? Pues yo Ah, pues ya está Por tus cojones, ¿no? O sea, tú pones reglas Como aquello de Si yo no te he nombrado ¿Por qué me nombras? Tío, pero esa regla Esa regla No la pones tú En el discurso público Es que tú no eres un dictador Que tú dices Quién puede hablar de ti Quién no En el discurso público Si no habla en privado Es que es así de simple Ya está O sea, lo digo porque Este señor va poniendo reglas Que hay mucha gente Que luego viene aquí con Es que, a ver Di esto Pero digo esto ¿por qué? No, porque es que lo ha dicho el otro ¿Por qué? ¿Por qué decir Misha? Como si el otro dice Que te tiras por un barranco ¿Que te vas a tirar por un barranco? Pues igual sí Igual alguno sí que se tira Señores Decidme qué pensáis De lo que os acabo de decir No es cuestión de Ahora salir A coger el primer entrenador Top que haya por ahí fuera Es cuestión de definir Un proyecto deportivo Cuando haya proyecto deportivo Que define al entrenador No antes No antes Primero que se aclaren Que se aclaren ¿Quién quiere que sea el Barça? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Hacia dónde vamos? Y cuando la dirección deportiva Que la lleva Deco Tenga y pueda responder a esto Entonces veremos Qué entrenadores son capaces De ejecutar La idea futbolística Que tiene el Barça ahora mismo Como club En su ideario De construcción De un proyecto deportivo Porque repito Si la idea de Laporta Es que el proyecto deportivo Sea aleatorio Y vamos a elegir A un buen entrenador Y el proyecto que sea Lo que define a este entrenador Si a este entrenador Le da un infarto A los tres meses ¿Qué hacemos? Si a este entrenador No le va bien Y al año Es un fracaso total ¿Qué hacemos? Cambiar otra vez de proyecto Otra vez volantazo Otra vez cambiar el rumbo Esto no es lo que me vendieron En la candidatura de Laporta Esto no es Lo digo porque Si va a ser así Bueno Yo ya Llegará un momento Que me bajaré Me bajo de la chavineta Y me bajo de la La porneta También O sea No sé si también aplica el nombre Pero me da igual ¿Vale? Venga Nos vemos en el directo de esta noche Un saludo Chao Soy un cole Suscríbete Suscríbete Soy un spider Soy un cole ¡Suscríbete! 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 Gracias.